El nuevo presidente de ANDA, Frédéric Benítez, dio una conferencia de prensa para detallar el estado de la institución, aclarando que se encuentra muerta financieramente. En estos primeros 14 días hemos encontrado indicios de mala administración, de una mala gestión que hubo no solo en los últimos 10 años, sino que en los últimos 15 años de gestión de la ANDA, y eso es lo que ha logrado llegar a esta conclusión de tener un déficit de más de 33 millones de dólares anuales, por lo que el día de ahora vamos a iniciar auditorías de gestión y auditorías forenses. El director además aclaró que se está trabajando en un plan para focalizar el subsidio y poder ahorrar parte de los más de 6 millones de dólares que la autónoma asume cada mes en él. El subsidio no se le va a tocar a nadie, la población que lo necesita lo va a seguir teniendo, pero ya digamos a la gente que está en un estatus mega ultra plus, no vea. Lo vamos a trabajar, ya hay una base, que yo no sé por qué nunca la utilizaron, que fue hecha una constructoría del BID, ya hay una base, primero partir de esa base y después tomar ya la gente que lo hace, como las distribuidoras, ellos tienen focalizados ya también sus subsidios, el CAS, llamar a economía que nos apoye, si hay algo que ya haya, es de trabajar en equipo. Benítez dijo que la situación de ANDA es producto de una serie de descuidos e irregularidades cometidas por los antiguos funcionarios, pero aseguró que ya tiene un plan para rescatarla y que este será presentado al presidente Nayib Bukele. Este es un informe de la prensagrafica.com.